Bueno, comenzamos la grabación. Ahí estamos. Bienvenido, buenas noches. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con la clase o a continuar mejor dicho con lo que veníamos trabajando, que era con lo de JavaScript. Y a seguir metiendo conceptos que vamos a necesitar para más adelante. Pero que hasta ahora teníamos... Escribíamos algo acá. Desaparecía buscando. Ahí hemos llegado. Pusimos también el formulario acá. Estuvimos trabajando y eso me imagino que lo tienen ustedes también. La idea era hacer una pseudo calculadora, así bastante sencillita. Ustedes escriban algo, números, pongan a calcular y les resuelva algo. No sé cómo les fue. Solo sé que Liliana lo hizo. Los demás... ¿Qué tan difícil lo vieron? Estuvo tranqui, dice Cristian. Bueno. Yo les hablo, por ejemplo, de tipos de datos. ¿Qué me dicen? Teuméricos, strings. Ok. Booleanos. Exactamente. Vamos a ver los tipos de datos que existen en JavaScript. Por ejemplo, yo quiero crear una persona. Voy a ir armando sus diferentes componentes. Entonces, la idea sería crear una persona con nombre, apellido, edad. ¿Qué más podemos ponerle? ¿Cómo si le metimos una variable booleana? Bueno. No sé, es Argentina. Pongo solamente por la nacionalidad. Y vamos a dejarlo ahí. Entonces, si yo defino lo siguiente. Y pongo... ¿Qué tipo de datos es? Un string. Ok. Con toda sinceridad. ¿Alguien no tiene idea de qué es un string? Ok. Muy bien. Efectivamente, nombre. Perdón. Nombre. Es... Con este. Es una secuencia de caracteres. Uno atrás de otro. Por ejemplo. Edad. Igual a... Por ejemplo. ¿Cuál es el tipo de datos? Número. Entero. Exactamente. En JavaScript, los numéricos. Ya sean con decimales o sin decimales. Son de tipo number. Ok. Ese es el tipo. Por ejemplo. Hoy es... Perdón. Es... Argentina. Igual a... True. Ahí. ¿Cuál es el tipo de datos? Boolean. Boolean. Exactamente. Esto es... Un boolean. Ese es el tipo. Si yo, por ejemplo, acá defino... ¿Cuál es el tipo de datos de saludar? Un objeto. ¿Qué dicen los demás? Una función. Si... Si no están seguros... ¿Cuál es el tipo de datos? ¿Saben qué pueden hacer? Type of... Existe la palabra mágica... O reservada. Type of... Y ponen acá... ¿Qué quieren saber? Entonces vamos a hacer esto. Type of... Y vamos a... Console.log. Vamos a mostrarlo por la consola... A ver qué me dice. ¿Cómo hago para ejecutar esto? Que lo tengo en tipos. Lo voy a cargar acá en... Vamos a crear un formulario más. Esto está suelto acá. Muy desubicado. Lo voy a tirar acá adentro. Ahí va. Y voy a crear un HTML que ya me... No, perdón. Dentro de este mismo form voy a agregar acá abajo de todo. Antes de que cierre esto. Un script. SRC. Y lo voy a agregar para que lo podamos utilizar. Igual. Punto barra. Punto barra. Valir. JS. Tipos. ¿Ok? Vamos a recargar. Forms. ¿Por qué no aparece forms acá? Entendamos esto. A ver qué les parece. A ver si me ayudan a entender esto. ¿Por qué no encuentras formularios? Sí, acá está la ruta. ¿No le falta el link arriba como el de estilos? Ahí creo que tiraron la respuesta. Dice porque le cambiaste de carpeta a mí. Sebastián. Exactamente. Acá. Lo puse dentro de la carpeta. HTML barra forms. Ahí va. Bueno. Una cosa. Fíjense acá abajo. ¿Qué dice? Función. Exactamente. O sea que aquel que dijo que es de tipo function. Ganó la disputa. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo ahora vengo y digo cons persona igual. Y digo que tiene un nombre. Dos puntos. Nombre. ¿Qué dice acá? A ver. Acá. Eso es un objeto. Exactamente. Acá lo que estoy haciendo en la línea 20 es crear una variable que se llama persona. Al cual. Al cual. Perdón. Le igualo. Dos llavecitas. Y acá adentro yo voy a ir poniendo las cosas que conforman a esta variable. ¿Sí? Tiene un nombre. Tiene una edad. Y si se dan cuenta. Estoy reutilizando las variables que están acá arriba. Acá dice nombre. Acá dice nombre. Yo podría haber puesto esto directamente. ¿Ven? Nombre Carlos. Edad. Me encantaría volver a los 30 pero no. Con los 25. Yo tengo el 28 así que vamos a ver ahí. Pero si yo tengo una variable acá que dice 37. Acá el nombre que dice Carlos. Las puedo reutilizar. Entonces. Acá. Pongo nombre. Y acá. Pongo edad. ¿Qué estaría haciendo? Estaría utilizando el valor de esta variable acá adentro. Pero edad y edad no son lo mismo. ¿Lo ven? Porque edad es parte de la persona. Pero edad así es la variable que está por fuera. ¿Lo pueden ver? Digamos que son nuevas variables. Pero se le asigna la variable anterior. Son atributos de persona. Y el valor de la edad. Es la variable que está acá afuera. Para ver el ejemplo vamos a hacer así. ¿Puede tener el mismo nombre el atributo y la variable? Sí. Porque esto que está acá le pertenece a este que está acá. O sea que lo que no puede llamarse es este edad. Porque este y este son los mismos. O sea, a nivel de nombre no se pueden duplicar. Pero la persona puede tener un atributo llamado de edad que no es lo mismo que esto que está acá. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Y la persona puede tener función saludar. Por ejemplo. Vamos a decir así. Es lindo el case assistance. Pero se pone molesto cuando tenés que usarlo para enseñar. A ver. Vamos a llamar a la función saludar. Función x. ¿Ve lo que estoy haciendo acá? Estoy creando otro atributo a la persona. Y estoy asignando ¿qué cosa? Una variable. Función, ¿lo ven? ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Muy críptico o se va entendiendo la idea? Todo esto viene a cuenta de que esta persona o esta variable. ¿De qué tipo es? Ok. Bien. Ahí estamos todos. Es un object. ¿Ve? Sí. Y si yo les pregunto. ¿Cuál es el tipo de datos de persona.fx? ¿Qué tipo de datos tiene? Lo que devuelvo a la función saludar. No. ¿El tipo en sí mismo? Es como lo vimos acá. Ah, es una función saludar. Exactamente. O sea que esto me daría función como tipo. Y si no estoy seguro. De vuelta. Hacemos lo mismo. Console.log. El type of. De qué? De persona. Punto.fx ¿Me siguen hasta acá chicos? Estoy yendo. Despacito para que se entienda. Sí, sí. Se entiende. Va para mí por lo menos. Pero ¿por qué no puso fx saludar y los dos paréntesis? ¿Por qué la función no la llamó así? ¿Qué pasa si yo acá pongo saludar paréntesis? ¿Qué crees que va a pasar? No sé, no lo probé. Va a ir a la función directamente. Ah, gracias. Acuérdate. ¿Sí? Acá estoy asignando. No, no. Ok. Pero cuando hago saludar. Ejecuto. Ya, seguimos. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Si hago console.log. Persona.es Argentina. Me va a decir lo que me diga esto. O sea, lo que me diga esto. O sea, booleo. Vamos a ver si es verdad. Guardamos. Function, Object, Function, Boolean. Pareciera que sí, ¿no? ¿Qué pasa si acá le pongo, entre comillas, un true? En la línea 10 Argentina. Es un string. Exactamente. Ya no es más un booleano. Es un string. Ahora, esto no puedo hacer acá. ¿Lo ven? Porque esto no es una variable común booleano. Es una función. Que el tipo sea function. Bueno, es una característica del lenguaje. Pero no le puedo hacer eso. ¿Ok? ¿Es indistinto poner comillas simple y comillas dobles? Para el string. Para el caso de JavaScript, esto es lo mismo que esto. Algo sencillo. Si vos querés meter una doble comilla dentro de un string, mételo dentro de comillita y después la doble comilla. También podías hacer esto. Pero los cráneos dicen que uno debiera usar comillas simples para los string. Y ya va a escribir. Bueno. Esta es la parte aburrida. Porque yo sé que esto es medio tedioso. Ver cómo uno va ejecutando y probando. No tenemos que llevarlo a la acción. ¿Cómo podría hacer yo si, por ejemplo, acá tuviera un campo al cual yo le pudiera escribir algo y tuviera que determinar su tip? Pero cuando apriete un botón que diga calcular tip. Determinar tip. ¿Cómo harían eso? Alguien que me lo cuente. Alguien que... Yo sé que vos, Liliana, lo sabés hacer. Le voy a preguntar a si alguno más quiere colaborar. Porque yo te digo, ¿cómo lo hago, Liliana? Liliana, vos me decís, ¿no? Bueno. ¿Me animás? O alguien más se anima a decirme cómo lo haría. Yo sé que Liliana viene ahí, el viento en popa, a pulgo, con javascript. Pero no sé. Lo mismo me cuesta, me cuesta. No parece, ¿eh? Me veo que venís muy bien trabajando. ¿Qué dicen? Ponemos un... Primero vamos a hacer así. Tiramos un barato. Vamos a meter un section, si quieren. Si quieren, no estoy haciendo semántico a esto. Porque en realidad estoy tratando de explicar algunas cositas que no... No es justamente HTML semántico. Voy a ponerle text a esto. Voy a poner id igual a valor. Esto. Y un botón. Que diga calcular. Ahí está. Un hr mejor acá. Bien. Si yo pongo algo. Y apretó calcular tipo. Tiene que decir acá. String. O sea, pongo true, por ejemplo. Y pongo calcular tipo. Tiene que decir booleano. ¿Sí? Si pongo 10, por ejemplo. Y apretó calcular tipo. Tiene que decir number. ¿Sí? ¿Cómo harían eso? Está complicado hacer eso, no? Con lo que tenemos hasta ahora. En realidad, está casi resuelto acá abajo. Si juntamos todas las piezas, yo tendría que hacer. ¿Qué cosa? ¿Qué tendría que hacer? Si quiero hacer lo que les acabo de decir, chicos. Hola, profe. ¿Cómo estás? Yo haría una función. Candela, ¿cómo estás? Haría una función que calcule. O sea, que con un if proponga. Si es tal tip. Bueno, si es string, igual string. Si es booleano, igual booleano. Ok. Bueno. Lo que es. Podemos intentarlo. Mirá. Esto es el HTML, ¿no? Izquierda, derecha. HTML, lado 1. JavaScript, lado 2. Entonces, cuando presione este botón, primero, ¿qué tengo que hacer? Un get element. Element, by ID. Bien. O sea, que esto va a invocar, ¿no? Es un invoke de una función. Lo llama, llamar la función, ejecutar la función. Como quieran llamar. Ejecuta la función. ¿Qué función? La que vaya a crear. Entonces, acá creo la función. Tipo de datos. Sí. Función tipo de datos. Lo que voy a llamar. O type of. A un tipo de datos podría llamarlo, pero primero tiene que invocar una función. La función es quien va a hacer la magia internamente. Ah, yo decía que se llame la función tipo de datos. Ah, bueno, me parece. Como el type of. Tipo de datos. Ahí está. Yo le voy a poner acá, determinar. Sí. Tipo de datos, ¿sí? Como para hacerlo más semántico a la función. Determinar tipo de datos. Pregunta. Esta función. ¿Hace falta que le mandemos algún parámetro por acá? Si no y por qué. Si sería lo que te trae el input. O sea, sería tenías que tomar el dato que te trae, que introduce el usuario. O sea, vos me decís que le agregamos esto que está acá. Sí. Bien. Yo acá propongo lo siguiente. Como a mí me gusta, por lo menos, hacer este tipo de cosas a nivel laboral. Que lo hago siempre. Si yo puedo evitar que la función reciba un parámetro, lo hago. Si puedo evitar que la función reciba un parámetro, lo hago. ¿Está bien? ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que la función vaya y apunte a donde necesite. ¿Está mal que una función reciba parámetros? No. No está mal. Pero si podemos evitarla, mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Capturo el input. Y ahí determino qué es lo que tiene. ¿Cómo capturo el input? Document. Eso ya lo dijeron, ¿no? A papá, escribo todo lo que tengo que escribir. Y le pongo acá el identificador, ¿no? No sé cómo se llama el identificador. Le pongo el HTML, ¿cómo se llama? Text. Valor. Ahí está. Pongo. Valor. ¿Y esto qué me devuelve? Lo que introdujo el usuario. Sí. Pero eso sí pongo value. Si no pongo value, no me devuelve nada en realidad. Ajá. Entonces, const. Valor. Es igual. Ahora sí. Ajá. El value. Esto que está acá. Es lo que el usuario ingresa acá adentro. Efectivamente. Es el contenido de lo que pone acá. Pero el valor este que está acá, ¿qué es? Es el ID de lo que está acá. ¿Entiendes la diferencia entre una cosa y la otra? Perfecto. Sigamos. Profe, lo puedo... Perdón. Buenas noches. Lo puedo explicar de vuelta porque me perdí. Dale. ¿Qué parte te perdiste, Laura? ¿En qué parte? ¿Cómo es que le decís que vuelva el valor al que uno quiere que le devuelva? Dale. Primero, estos son input, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Acá no hay ambigüedades, me parece, ¿no? Que tiene un ID. Sí. Eso sí. Y que tiene un value. Que en realidad el value está implícito, ¿no? Arranca en vacío porque no le pusimos nada, así que va a estar vacío. Sí. Esto dentro de HTML es un tag. Pero desde JavaScript, visto desde acá, hacia acá, en realidad es un objeto. Es un objeto, sí. ¿Cómo yo hago referencia desde JavaScript a este input que está acá? De esta manera. Primero lo capturo con la función getElementById, que ya lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Sí. ¿Dónde le pongo el identificador? O sea, el ID. ¿Ok? Y el value, en realidad corresponde a esto que está acá. ¿Está ahí? ¿Estamos bien? Sí. Sería el valor y el value. Una cosa es agarrar esta parte que está acá. Esto no sería el value. Esto sería el objeto. O sea, todo el HTML completo, como si lo capturase así. Hago referencia al HTML en ese momento. Exactamente. Y después cuando le agregás esta partecita, en realidad sacás esto que está acá. Lo que haya escrito dentro de la caja. Eso es. ¿Bien? Ahí el ID puede tener otro valor, igual. La gente otro nombre, o sea, valor igual, ¿no? Acá debe poner PP, ponele. Y acá le ponemos. Claro. ¿Sí? Y el value acá puede hacer lo que quiera. En la mente no se pone esto. Pongo a propósito para entender que está, pero estaba así. Bueno. ¿Cómo determino el tipo de dato? Y la verdad es, sea siguiente. Acá yo no puedo estar seguro. Por ende tengo que preguntar. Y decir. De seguro que esto le va a devolver un string. ¿Sí? Porque el punto value me abre un string. Ahora. Si en realidad es string. Por ejemplo, viene así como un 10. ¿Será que es un número? Y yo puedo hacer esto. Number de valor. Y esto devuelve algo distinto de none. ¿Sí? Si devuelve algo distinto de none, entonces es un número. ¿Está bien? Puedo hacer boolean. De valor. También podría hacer esto. La más cana es que esto me va a decir o false o true. Esto devuelve. Valores que me indican si el valor de contenido es true o false. Nada más. Entonces, para determinar el tipo de dato realmente. Voy a tener que ir. Como haciendo un type of. Y haciendo como varias cosas a la vez. Sinceramente. No tiene mucho sentido tratar de determinar. Qué es lo que carga un usuario en una cajita de texto. Acá. Porque o va a ser string. O debiera ser un number. Si hay otra cosa es que estoy usando mal el campo. Para lo cual está creado el input. Pero igualmente vamos a intentar atacarlo. Vamos a ver acá. Bueno. Acá ya hay muchas cosas. Voy a crear una función. Voy a hacer esta parte. ¿Sí? Calcular tipo. Cerro esto. Profe, ¿no es siempre un texto el que va en el input? No siempre. No es siempre un input. No es tipo un texto. Puede ser un number. Si el tipo es number. Voy a crear la función. Calcular. Determinar. Tipo. De datos. Dijimos. Se llama así. Voy a obtener la referencia. Cons. Valor es igual a document. .getElement. By ID. ¿Cómo se llama la ID, chicos? Valor. Valor. Vale. Ok. Entonces. Si hago type of. Directamente de valor. Me va a dar. Si no me fallan los números. 30. Voy a comentar estos que están arriba. Porque me van a marear. Ahí están. Guardo. Me quedo una función por ahí. Vacío. Calcular tipo no funciona. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Hago clic y no reacciona. Porque no está conectado el botón. Falta el evento. Exactamente. Lo resumiste re bien. No está conectado. Esto existe. Acá existe. Pero falta el cable que lo junta. ¿Cómo se junta? Con un clic de este lado. Así. Igual a determinar. ¿Sí? Como está acá. Con el paréntesis. O la otra es que lo hagamos como. Con el addEventListener. ¿No? Esto lo dimos en la clase pasada. Si no me equivoco. Con un clic. Claro. AddEventListener. Clic. Sin el on. Y la función. Ahí sería. ¿No? Pero. ¿A quién le agrego el addEventListener? Va a ser algún botón que yo tenga que definir. ¿No? ¿No? El botón. En el html. Es igual a. Tengo que capturar ese botón. Document.get. Tratatatatatatá. ¿No? Capturo con el identificador. ¿Cómo se llama el botón? Botón calcular. Creo que era. O algo por el estilo. ¿Cómo se llama el botón? No se llama. No tiene nombre. ¿Ok? Así que le pongo un id. Btn calcular tipo. Está bien así. Se entiende. ¿No? Como estamos armando el rompecabezas. Despacito. Entonces acá. Le pongo el id. Bien. Sí. ¿Y ahora? Ahora. A este botón. En el html. Es al cual yo le voy a atachar. Punto. Esa funcióncita. ¿No? Ahora sí. A este botón. Le agrego un escuchador de eventos. O un event listener. Click. Y le digo. Mirá. La función que vas a disparar. Va a ser esto que está acá. ¿Me siguen chicos o no? Así es como lo iría pensando. ¿No? Para este ejemplo tan sencillo. Bueno. Vamos a ver si funciona. Ok. Vamos a ponerlo acá. A ver. Copiar. Por esta vez se lo voy a agregar acá. Como no le tengo que pasar parámetros. No hace falta. Objet dice. ¿Por qué dice Objet? Miren. Dice Objet. Porque en ningún momento capturé el Value. ¿Lo ven? ¿Qué fue lo que capturé con la línea 35? La referencia a esto que está acá nada más. Y no sé. Si yo pongo 100. Ponga o no ponga. Así diciendo Objet. Porque el valor es lo que me está mostrando. Es como haber capturado todo el elemento HTML. Exactamente. El Type of del valor. Es Objet. Pero. Supónganse que yo muestro el valor. No el Type of del valor por consola. ¿Qué creen que me va a mostrar? El objeto mismo. Porque justamente lo que me está mostrando es eso. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿O es un chino básico? Chino mandarín. Bueno. Entonces vamos a capturar el valor. Valor. Value. Que es el contenido. Unido. 150. Calcular tipo. 150. Object. ¿Por qué sigue diciendo Object? Porque el Type of de valor va a seguir diciendo siempre Object. Salvo que yo le ponga. Type of valor. Valor. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Y si ahora le pongo de vuelta. 150. Y calculo. Ese. Que es un string. Y acá estamos. ¿No? ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo sé si es un number? Bueno. Y acá vamos a ver. Voy a sacar esto. ¿Cómo sé? Y es number. Bueno. Yo podría hacer esto. Simplemente le digo. Number. Number. De valor. Y lo muestro por consola. Para que vean que no le muestro. El number intenta construir. Un string. Le pongo. ABC. Dice. None. Esto que está acá. Me dice. None. ¿Saben qué significa el none? En Javascript. No es un número. No es un número. Not a number. ¿Sí? Not a number. O sea, con esto sé que no es un número. Entonces, ¿cómo sabría si es un número? Si es distinto de qué? De none. Si es none, no es un número. Si es distinto a none, es un número. Pero que la clase anterior, si no recuerdo mal. Acá estuvimos haciendo algunas cositas sencillas. No vimos mucho más Javascript. Ahí llegamos. Entonces, podemos llegar a, para este punto, tratar de comprender que son los, si no recuerdo mal, los operadores todavía no los vimos con ustedes, ¿no? Sí, los vimos. Los vimos en las clases pasadas. Sí. Ok. Y no sé por qué entonces no lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? ¿Me faltó subirles algo? Bueno. Estaba en Rambo, ¿no? Sí, lo vimos todo en el... Y no lo bajamos a código. ¿Por qué no lo bajamos a código? Creo que no alcanzó el tiempo, me parece, ¿no? Bueno. Vimos todos los iguales, iguales, estrictos, no estrictos. Excelente. En la pizarrita lo explicaste, profe. Sí. Creo que, no sé si moví la compu y algunas cositas y creo que algo me escapó. Ah, no importa. Como ya lo vimos, es mejor todavía. Vamos a hacer así. Lo voy a hacer con código porque ya vimos la otra parte, así que es mejor todavía. Acá. Y esto. Cons isNumber. Es igual. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Este qué tipo sería, chicos? ¿Yo qué quiero? A ver. Si es un número. Entonces tendría que decir... IsNumber distinto a qué? Ah, no. Por ejemplo. Esto es una... Asignación por este lado. ¿Lo ven? Estoy asignándole algo. El igual, ya lo vimos. El operador de asignación, ¿se acuerdan? ¿Number qué hace? Me dice none o me da un valor. ¿Está bien? Recibimos que si pongo a y le hago number a ese a, ¿qué me da? Me da none. ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo un 10? Y le hago number de 10. Me va a dar 10. O sea que me va a dar algo distinto a none. Por ende, es un número. ¿Sí o no? Entonces, ¿acá qué estoy haciendo? Justamente eso que les acabo de decir. Si esto es distinto a none, entonces puedo asumir que es un número. ¿Sí? O sea, devolvería a true. Exactamente. Otra forma sería simplemente... Hacer, como me dijeron por ahí, un parse. Int. ¿De quién? De valor. Que esta forma también convierte algo a entero. O sea, intenta, mejor dicho, convertir algo. Ese algo sería valor. A un número entero. ¿Me siguen? Otra forma es con el parse float. Profe. Sí. ¿Qué es none? ¿None? Sí. Esto es igual a not a number. Significa esto. Ah, ok. Que no es un número. Por eso, n a n. Not a number. ¿Alguien se perdió? ¿Necesitan que recapitulemos con algo? Dijimos que el parse float también convierte, intenta convertir valor a número, todo igual, idem, pero el número puede contener decimales. O sea, es un admite el número con decimales. Con decimales. Este no admite decimales. ¿Entiendes? La diferencia entre un parse int y un parse float. ¿Por qué no sería valor.Value? Porque lo voy a poner acá arriba, perdón. Ahí, value. Al ponerlo acá, el valor pasó a ser el valor en sí y no el objeto. Así que esto lo voy a sacar. Ahí queda así. Muy bien. Fíjense una cosa. Estamos viendo a la vez funciones. Para que ustedes crean que, o para que vean que no es tampoco lo que estamos viendo. Variables. Tipos. De datos. Y a su vez, operadores. Porque estamos viendo distintos operadores. O sea, en solo esta línea de código estamos viendo todos estos conceptos. Y a su vez estamos viendo DOM. ¿Por qué DOM? Porque estamos accediendo. ¿A quién? Al HTML. Exactamente. ¿A través de qué? El document object model. Esto, aunque parezca trivial, chicos. No sé. Si ustedes me dicen, pero es el más rápido. Yo piso el acelerador y podemos seguir mucho más rápido. Pero si en este punto no podemos comprender todo esto. Me levantan la mano, por favor. Porque todo eso ahí se va a seguir sumando. Y va a llegar un momento que se hace una bola de nieve. Si no entiendo las bases anteriores. Muy bien. Y la última es poner más valor. Aunque no parezca, esto también convierte en número. El más delante de un string lo convierte en número si el contenido es un número. Bueno, hagamos la prueba. A ver qué pasa. Y acá está bueno esto. Miren. Pueden escribir la palabra de bugger. De bugger. Lo único que hace la palabra de bugger en mi código es lo que van a ver ahora. Si está activo la herramienta del desarrollador. Esto acá abajo. Cuando yo quiera ir a ese HTML barra. Quarto. Y apriete el botón. Calcular tipo. ¿Ven? ¿Qué dice acá? Pause in debugger. Pausa en debugger. O sea, se detuvo el código y quedó esperando. ¿Dónde? Justo en la palabra debugger. O sea, que no ejecutó todo mi código. Se quedó esperando acá para que yo le diga la instrucción. Y que avance. No lo calcula solo. Esto es lo que se llama. ¿Cómo, chicos? Algunos. Va paso por paso. Sí. Y en inglés le llamamos. Breakpoint. Breakpoint. ¿Sí? Lo van a encontrar así como break. O breakpoint. Que en realidad significa punto de quiebre. Punto de corte. O algo por el estilo. Ahí en JS se pueden hacer los breakpoints como en Java. Dice Matías. ¿Sí? Lo voy a dejar correr esto. Voy a comentar este debugger. Voy a guardar el código. ¿Sí? Y ahora, fíjense que acá aparece tipos. ¿Cómo sé que está tipos? Yo les pedí que ustedes se amiguen con esto. ¿No? ¿Se acuerdan? Tanto en CSS como en Javascript. Dije que hay que amigarse con esta parte. ¿No? Entonces. En la herramienta del desarrollador. Cuando ustedes activan source. Van a ver que tienen la parte. Enclarando un poquito. Ahí en source. Tienen esta partecita. Y acá. Tienen Javascript. Y acá tienen tipos. Doble clic. Si lo abren pueden poner lo que se llama un breakpoint manual. Ahí ven. Línea 37. Línea 39. Línea 42. Eso azul. Es un breakpoint manual. Entonces. Recargo. Voy a poner 150. Calculo. Y ven que se detiene acá. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Matías. Así se puede. Ok. Y ahora. ¿Cómo avanzo? Porque esa es la otra pregunta. Está bien. Ya lo detuve acá. Quiero seguir avanzando. Para ver qué pasa. Acá tienen. Play. Avanzar. A la siguiente. Meterme dentro de la función. Y salir. Más o menos así. Después lo vamos a ver con más detalle. Para hacerlo resumida cuenta. Acá podemos apretar F10. Con F10 avanzamos. F10. ¿Ven acá? Dice local. Necesito por favor que esto lo aprendan chicos. Esto les va a marcar la diferencia entre saber hacer esto. Un debugger correctamente. Y no saber. Acá dice local. Y en local tenemos las variables locales. De acá. Todas las que se crean de acá. ¿Sí? ¿Esto es local? Es global. Podemos decir que no es local. No puedo decir que es global. Sí puedo decir que no es local. Global sería si yo lo escribiera con bar. Eso sería global. ¿Está bien Lirina? ¿Sí? A mí me llama la atención que en la documentación del aula virtual existe el bar todavía. O sea, para hacer las variables globales. Sí. Pero usted dijo que es una mala palabra usar bar. Sí, sí, sí. No, es que yo no me retracto. Usar bar hoy por hoy. ¿Sí? El aula virtual te dice lo correcto. Yo te cuento desde la experiencia que el bar no se utiliza. El otro día nos robaron el gol de River con el bar. Por eso no se utiliza. Y es mala palabra. Bueno. Digamos. Usen cons y usen led, chicos. Y aprendan a definir bien las variables. ¿Sí? De esta manera. Con cons constante. Con led locales a la función. Salvo que la variable interna no se vaya a modificar. Nada más. ¿Sí? Bar se utiliza así. En algunos escenarios donde yo necesito un objeto global que quizás no exista para toda la página. Pero yo debo introducirlo para que quede disponible en ciertos escenarios. O sea que sí lo van a ver en algún momento. Pero bueno. No es el día a día. De hecho. Busquen por donde busquen. El bar no es bueno. Sigo. F10. Fíjense qué dice. Is number true. Bien. ¿Por qué es number? Porque esto me dio distinto de none. O sea que. Buenísimo. Y acá lo mismo. ¿Sí? Simplemente el parse float convirtió y siguió para adelante. Pero ya tengo. Ahora. Otra cosa que puedo llegar a intentar. Fíjense que. Yo puedo hacer esto. Console.log. Console.log. Todo muy lindo. Si es un número. ¿Qué pasa si pongo a? Y le doy calcular tipo. De valores a b. Me mostró none. ¿Por qué me mostró none? Porque cuando quiso hacer un parse int. De algo que no es un string. Es un none. No es un número. El parse float. ¿Qué creen que me va a mostrar por consola cuando lo ejecuto? None. Y lo mismo. Con el más valor. None. O sea. No revienta. No explota por los aires. Pero. Si yo quiero hacer números. Y ahí sí. Empezar a hacer cosas. Operaciones. Con números. Lo más probable es que siga obteniendo none. Porque voy a sumar none más none. Me va a dar none. Cosas con none. Me va a dar none. O sea. No puedo hacer nada que no sean. Que no sean números. Así que bueno. Acá les dejo. Las formas. De convertir. Números. Con parte int. Parse float. Con none. Ahora. Y yo quisiera saber si es un booleano. O un string. Mejor. Paguemos con un string. Is. String. Es igual. ¿Cómo podrías pagar? Si es un string. 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 Valor. String. De valor. Ah. Ahí queda. Está ahí. Puedo hacer esto. Pero esto me devuelve el string. O me devuelve otra cosa. Pero no le faltaría. Diferente a number. No. Es muy forzado. Y sabe. Porque. Si no es a number. Puede ser. Bien. 150. 150. Por ejemplo. Ahí va. De vuelta. Miren. Vamos a poner algo. Vamos a calcular. Saco este breakpoint de acá. Y lo pongo acá. Y si quiero. Ahora voy a eso. Si quiero que salte de acá. Acá directamente. Voy a apretar play. Dice. Salta de acá. Hasta el siguiente breakpoint. Para que lo tenga incomodado. Y acá estoy en un dilema. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ya sea que ponga un valor String. O ponga un valor Number. El String de esas dos cosas. Me devuelve un String. Es más. Si pongo por ejemplo. True. Y pongo calcular tipo. El String va a seguir diciendo. String. O sea. Acá estoy como medio complicadito. Porque. Determinar. Si no es un número. Es más fácil que determinar. Si es un String. Porque casi todo lo que ponga acá. Va a ser un String. Entonces. Quizás tenga que tener en cuenta esto. Para saber si es un String realmente. O tiene que haber otra función. Y acá yo no. No suelo hacer esto. Pero miren. ¿Cómo determinar? Si es un String. Porque como no es. ¿Ven? Acá. El Type of. Ya sabemos cómo se usa. Pero sabemos que es un String. Porque por definición. El Value. De un Input. Es String. El Contenido. Es un String siempre. Así que. Pueden jugar ahí. Traten de buscarle la vuelta. Para el String. Que es más difícil detectar. Porque van a encontrar. Que no es tan. Lineal. Como el Not Number. Veren. Usan el Prototype. O sea. Los desafío a que se pongan a chusmear con eso. Solo para el tipo String. Y detectarlo bien. ¿Qué pasa si yo quiero detectar si es un Boolean? Ahí la cosa cambia un poquito. Es más fácil. ¿Cómo sé si es un Boolean? Bueno. Básicamente podría preguntar si. O es True o es False el contenido. Valor. Es igual o igual a True. Voy a hacer esto. Para hacerlo de manera sencilla. O. El valor. Es igual o igual. False. Es porque estoy cargando el dato. ¿No? Ahí adentro. Voy a tomar lo que escribo acá adentro. De manera sencilla. Voy a poner. True. Y pongo True. No es ni False. Ni es True. Es un String. Entonces. Y Boolean me tendría que decir acá. Que no es un. Que es falso. A ver. Vamos a poner True. Voy a calcular tipo. Tenemos el is Boolean. Y me dice. Is Boolean. False. Está bien. Si pongo True solamente. Y calculo el tipo. El is Boolean me dice que es True. Pero también me dice que is Number. Es True. Que bacana. Ven. Lo jodido que es JavaScript en ese sentido. O sea. Es bastante. Versátil. Pero tiene estas cositas. Que si yo tengo que detectar algo. Y hacer algo dinámico. Para detectar el tipo. A veces no es tan simple. Igual. Para detectar un Boolean. O pondría un checkbox. No usaría. Exactamente. Un cuadro de texto. Exactamente. Y de hecho. Ahí ni siquiera tenés que. A ver si es un Boolean. O porque el checkbox. O es on. O es off. Así que ahí ya tenés el. El check it. De ese atributo. Así que bueno. Quería presentarles un poco esto. Solamente para que vean que. Si usamos mal los tipos. Nos vamos a volver locos. Usen las cosas. Para lo que se crearon. Si el input. Dice tipo text. Que voy a capturar de este lado. Hace falta que haga todo esto. Si el input. Dice que es number. Que voy a capturar del otro lado. Number. Si necesito un checkbox. Que hago. Hago un input. De que tipo. Checkbox o radio. Lo que haga falta. Y ahí le pongo un ID. Y que voy a capturar del otro lado. Que es un tipo de checkbox. Boolean. Si hago acá. Un radio button. Que voy a capturar del otro lado. Y así puedo seguir. Si hago un select. Un combo box. O un select. Y tengo un option del otro lado. Que voy a capturar. Y acá depende. Acá no es tan lineal. Porque acá depende del value. Que yo le ponga al option. ¿Entiendes? Pero igualmente se supone. Que si yo un option. Pongo por ejemplo. No sé. Los países. Y se supone que voy a poner acá. Sí. AR quizás. Entonces. ¿Esto qué va a ser? Trim. Boolean. ¿Qué va a ser esto? String. Sí. Exactamente. No hay dudas que va a ser un string. ¿No? Pero ahora si yo le pongo. No sé. Que esto es así. Porque necesito darle un índice. O lo que sea. Esta no es tan lineal. No es string. Lo mismo que un string. Puede ser un número ahora. Porque el valor es lo que me va a importar. No lo que dice acá. ¿Sí? Bueno. Toda esta zaraza es para que ustedes traten de que cuando usen algo. Pónganlo para lo que lo vayan a utilizar. Que es number, string, boolean. Después pueden convertir todo eso de este lado. Como un objeto. Bueno. Ya está. Ya nos peleamos con los tipos de datos. Voy a sacar esto de acá. Vamos a trabajar con los condicionales. Infurcaciones. If. O como lo quieran llamar. ¿Todos saben lo que es un condicional? ¿Un if? ¿Alguna vez lo escucharon de nombre así? ¿Para qué sirve? Sí, ¿no? Si nadie me dice lo contrario, asumo que sí. Bien. Excelente. Entonces yo voy a tener dos valores. ¿Sí? A y B. Y quiero saber si uno, si A, es mayor, igual o menor. Apretando un botón. Calcular. ¿Cómo sé si A es mayor, menor o igual? Siempre. Llamo a una función. O sea, voy a crear una función. Function. Terminar o calcular, o como lo quieran llamar. Calcular A y B. Voy a poner. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Quiero. Si pongo acá 10 y acá pongo 20. Que haya una cajita que me diga A. Es que menor, mayor, mayor o igual. Menor. Exactamente. Otro escenario sería, ¿qué pasa si A es al revés? 20 y estos 10. ¿Qué tendría que mostrarme en la cajita? Mayor. Mayor. Exactamente. Mayor. Y el último escenario es, más o menos entendieron la idea. Esto es 10. Cuando apreté el botón, la función se ejecute. Me va a tener que decir acá abajo. A es igual a A. A ver. Listo. ¿Cómo planteo ese escenario? Mismo, o sea, misma idea que antes. Creo la función. ¿Qué más? Capturo. Capturo A. Capturo esto. Capturo esto. O sea que esto es A. Perdón. Esto es A. Esto es B. ¿Y ahora? Y acá es donde va la magia. Acá necesito una herramienta. Que no la tengo todavía. Que me permite hacer esto que yo necesito acá. Con lo que tenemos hasta ahora no lo puedo conseguir. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no puedo conseguirlo? Porque tengo tres alternativas. No tengo solamente una. Y ahí es donde entra la bifurcación. Y que es tan simple como. Vengo caminando. En un momento tengo un camino para acá. O un camino para acá. Y en ese caminar que vengo en el código se está ejecutando. Tengo acá. Una pregunta. ¿Qué dice esa pregunta? El famoso IF. ¿IF qué? IF algo. Y ese IF algo es un booleano. O sea. Ese IF algo puede ser. Por ejemplo. A. Espera a ver. Pero lo que termina evaluando. Acá dentro del IF. En esta parte. Es el operador que ya vimos. O sea. Perdón. Es el tipo de dato que ya vimos. Que es el booleano. O es true. O es false. Si es true. Viene por acá. Por este lado del caminito. Si es false. Viene por este lado. Y este otro lado del caminito. ¿Esto se entiende chicos? ¿Sí? True. False. Nunca al revés. ¿Sí? Podemos asumir que el IF tiene dos escenarios. O. En realidad no es escenario. Tiene. Así. Acá. El lado que es true. O sea. Si esto dio true. Ejecuta lo que yo pongo acá adentro. Y después está el otro escenario. Que es. ¿Qué hago con el false? Puedo evaluar si es true. Pero puedo evaluar si es false. Sí. ¿Pongo otro IF? No. Lo que hago es. Else. Un else. Exactamente. Y ahí con este. Con esta estructura que acabo de armar. Resuelvo este problema que tengo acá. ¿Sí? Sí. Pero aquí hay tres opciones. ¿Viene por acá? Eh. Bien. Entonces. Por eso no se puede usar el else. Habría que hacer el if anidado. Sí. No lo vamos a hacer. Vamos a hacer. Ahora voy a eso. Esto sería un escenario para este camino. Pero como dijo la compañera. Tengo tres opciones. Uno. Dos. Tres. O sea que acá no me alcanzaría con esto. La estructura básica de un if. Es este. Con su if y su else. Pero iría para este escenario nomás. O para este y este en su defecto. Pero acá hay tres. Así que no me alcanza. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a plantear tres if. No. No if anidado. Porque al principio cuesta más entender un if anidado. Así que vamos a hacer así. Si a es mayor a b. También vamos a plantear. Si a es menor que b. Y en el último escenario vamos a plantear si a es que es igual a b. Tres escenarios. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí. Por ahora compremos esta opción. Es la que vamos a intentar utilizar a las filas de acá. Si a es tal cosa. Si b. Si a es tal cosa. Y si a es igual a tal otra. O sea que esto es lo que vamos a terminar armando. ¿Sí? Y si pasa tal cosa. Entonces ¿qué hago? Vengo y actualizo este texto. Si pasa tal otra. ¿Qué hago? Vengo y actualizo lo mismo acá. Con el otro texto. Y si pasa tal otra cosa. Vengo y actualizo acá. ¿Qué es lo que cambia entre cada uno de los escenarios? El texto. ¿El texto? El texto. ¿Se entiende? ¿Sí? Liliana me dice que sí. Ivana también. Pero me faltan casi como 50 personas. ¿Más o menos? ¿Se entiende? ¿Sí? Genial. Vamos entonces al código. Vamos por acá. Vamos por acá. Y arranquemos. Uno. Obtengo A. ¿Qué es? Obtengo A. Es copiar. Y pegar acá. Para que ustedes escriban el código. Escribir. Código. ¿Sí? Pausamos acá. Y ustedes van a meter magia. Ahí estamos. De vuelta. Bien. Bueno. Sé que alguno ya lo resolvió. Así que si quieren compartir Sebastián. Te código. Este era el boceto. De lo que había que hacer. Y Sebastián ya lo resolvió. ¿Me entienden? Esto no era lo que había que hacer. Bueno. Creo la solución acá. No sé si me están escuchando. Me imagino que sí. ¿Me escuchan chicos? ¿Están ahí? ¿No habla? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Me quedé ahí. Kipiando. A ver. La idea era capturar A y capturar B. Pero digamos. Hay que armar esto. ¿Dónde estaba? Así que. Ahí. Valor A. Cambiamos esto un cachito. Valor B. Listo. Determinar tipo de datos. Vamos a cambiarlo a A. Calcular. Podés terminar. Mayor. No sé. Lo que lo veis. Quiero. Calcular. Sí. Para no escribir tanto. Lo voy a hacer de esta manera. Calcular. Terminar. No. Vamos a llamarlo. Calcular. Aquí no sé. Y tenemos que decir. Cons. A es igual a. Tengo que escribir siempre lo mismo. ¿No? Es como que tengo que repetir. Document get el email by id. Y digo. ¿No será que lo puedo meter a esto. Como una función aparte. Porque si no tendría que ser así. ¿No? B. Podría poner value. Y si quisiera. No haría problema. Funcionaría. Pero esto es como escribir mucho. ¿No? Daría bueno tener una función que sea más cortita. A la cual yo pueda pasarle solamente el identificador de lo que quiero. Entonces fíjense acá. Una adicional. Puedo crear mi propia función que me devuelva el elemento que está en el HTML. ¿Sí? Obtener por id. Por ejemplo. Muy parecida a la función original. Pero esto lo voy a pasar como parámetro. No lo voy a llamar valor. Ah. ¿Qué sería esto? Un valor. Sí. Algo variable. ¿No? El id. El HTML. Es lo que yo le voy a pasar. Eso es en definitiva lo que le voy a pasar. Entonces esto va a retornar. ¿Qué cosa? Justamente esto que está acá. O sea que me va a doler el objeto. Está en el HTML. ¿Sí? Sería este. 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 O el que quiera apuntarle a través de esta función. ¿Me siguen con la idea chicos? Bien. Reemplazo esto y se acabó la magia. ¿Sí? Entonces ahora obtener. ¿Qué digo bien? Obtener por id. Lo pongo acá. Uno lo voy a dejar y el otro lo voy a utilizar con la función. Obtener por id. Ahí. Y ahora viene la parte esta que planteábamos con la pizarra, ¿no? Acá. A, B y C. Profe, fíjese el valor que puso porque si no, no le va a comparar. Valor B sería acá, ¿no? Entonces lo tiene que cambiar en la función. ¿En cuál? Ah, no, no, no. No dije nada. Ok. Igual me hacéis dudar, pero lo miré y me parecía que no. Bueno, entonces. ¿Qué pasa acá? Vamos a determinar. A mayor a B. ¿Cómo sé? Preguntando. Y de simple. Sí. Paréntesis. Y acá no les dije, pero ¿puedo dejar pegado un espacio? Sí. ¿Puedo poner dos espacios? Sí. ¿Puedo poner un tab? También. Un enter y tab. También lo puedo hacer. Porque la sintaxis es válida, pero no hagan esto. Como le digo siempre, porque no lo contraten. ¿Sí? No hagan las cosas. Ahí. Felicito. Si A es mayor a B, ¿qué tenía que hacer? Actualizar un mensaje de texto acá, ¿no? Me muestra. Yo puse console.log. Está bien, bueno. La idea era mostrarlo acá en la consolita, en la consola, digo, en el HTML. O sea que me estaría espantando acá, entonces, un pequeño... Un span o algo que tenga un ID que diga el resultado, por ejemplo. Y si pongo algo acá, ahí va a aparecer. A es mayor a B. Es mayor. Por ejemplo, así va a aparecer. Pero dinámicamente, no estáticamente. Bien. Entonces, document... Pero ya tengo mi función, ¿no? A la cual la puedo llamar. Y le paso directamente el identificador que quiero. ¿Cómo se llama el identificador que quiero? Se llama... ¿Resultado? ¿Lo ven? Bien. ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer? Digan los que creen que está... Que entienden, chicos. Porque esto es así, digamos. Hay que tratar de colaborar para que ustedes mismos se retroalimenten. Yo tenía un profesor en la secundaria, hace muchos años, que me decía... A mí más o menos los logaritmos me salen, decía. Ustedes no me preguntan, yo no sé si a ustedes les salen. Entonces, acá es algo más o menos parecido. No entendí. Listo. Lo explico de vuelta. Dice Sandra López. Yo no entendí por qué a veces la función lleva parámetros y otras veces no. Buenísimo. Muy buena pregunta. Hago un paréntesis rapidito y lo voy a explicar, Sandra. Si tenés audio, buenísimo. Y si no, lo explico para vos en silencio. ¿Estás ahí? Sí. Sandra. ¿Qué pasa si yo quiero... ¿Sí? Así. Si yo necesito... Una función a la cual... Muestre, por ejemplo... Por consola, un valor. Le hago una consulta. Esa función necesita que yo... Capture su valor de retorno. Si yo necesito que una función muestre un valor por consola. ¿Lo necesito capturar el valor de retorno de esa función? No. No. Si yo quiero que una función sume dos valores para aplicarlo en una factura y guardarlo. ¿Ok? O necesito que una función calcule el IVA. O necesito que una función... ¿Entendés? Calcule algo y yo hacer algo con ese cálculo. ¿Entendés? Ahí está la clave. Vos en la diaria te vas a ir dando cuenta si una función necesita o no parámetros. Si necesita o no devolverte algo. Esto es tan simple como esto. Si vos tenés alguien, un alguien A, que llama a una función F. ¿Sí? Esa función F, si vos necesitas hacer algo con su respuesta, vas a tener un return. ¿Ok? Return. Si vos tenés una función A y llamás a una función que hace algo internamente, pero no necesitas nada, no va a tener return. ¿Sí, Sandra? ¿Cuándo usas uno o cuándo usas otro? Bueno, uno va ganando con la diaria, la práctica y poniéndose a escribir código. Es lo mismo que si te pregunto, ¿cuándo una función necesita parámetros y cuándo no? ¿Vos qué me decís? Y depende del escenario, claramente, ¿no? ¿No siempre necesitan? A veces necesitan uno, a veces dos. A veces tres. Generalmente, y acá, si vos tenés un HTML y tenés un archivo de Javascript, donde hay una conexión desde que el Javascript viene hacia el HTML, ¿sí? Y este a su vez dispara cosas en un Javascript. Y lo más probable es que si tu Javascript tiene acceso a tu HTML y vos puedas llegar de un lado al otro, quizás tus funciones desde Javascript, quizás no necesiten recibir parámetros, porque vos vas a acceder desde acá a los elementos y los vas a capturar. ¿Sandra? ¿Lo decís? ¿Sigo? ¿O más o menos queda más clave? Si alguien tiene más preguntas al respecto, lo hacemos así, más bien genérico, con dibujitos, para que se entienda, y si no ya seguimos con el ejemplo. Pues ya son 9.50 y no quisiera quedarme con el ejemplo a medias. ¿Estamos? Liliana me dice siempre que es una genia, yo ya ni pregunto, pero por ahí hay alguno más. ¿Sí? Dale, buenísimo. Profe, ¿qué diferencia hay en función, perdón, una función con un procedimiento? La función procedimiento es un valor y un procedimiento ejecuta instrucciones sin devolver valor. Un procedimiento también puede no recibir parámetros, ¿sí? Pero generalmente es esa gran diferencia entre una que usa la otra. Un procedimiento ejecuta, termina, y no devuelve. ¿Sí? La función también es un procedimiento, pero que puede recibir parámetros y por último puede retornar valor. O sea, podríamos pensar... Tiene esas dos opciones. Sí, sí, no hay otra opción. O devuelve, o no devuelve. ¿Sí? Igual que los parámetros. O recibe parámetros dentro del paréntesis, o no recibe. Después hay combinaciones. No recibe parámetros, pero retorna valor. No sería un procedimiento. Es un común y corriente. Y la otra es, recibe parámetros, pero no devuelve. Es un procedimiento también. ¿Sí? Dele, gracias por la aclaración. Bueno. ¿Qué es lo que me devuelve? ¿Sí? ¿Qué es lo que me devuelve? Bueno. Termino de escribir. Los dos cuadraditos. Los dos cuadraditos. Tenés el botón, por algún lugar. Y tenés un pan acá. Que le vas a meter texto. Texto. ¿Desde dónde? Desde JavaScript hacia el HTML. Y es con el punto inner... Inner text. Exactamente. Puede ser, voy a poner los dos. O inner HTML o inner text. Dependiendo de qué tengas del otro lado. ¿Sí? Dale, ahí te lo habilito, María Andrea. Ya te lo paso. Dame un segundito. A ver si tenés que irte. Solo para María Andrea, ¿no? Creo que esto ya lo hicimos una vez. Y alguien quiso cargar el presente. De manera... ¿Qué pasa, no? Mira, 977. Andrea, te lo habilito. Tiene que ser 978. Solamente tú. Cierro. Ya estamos casi. Yo todavía no... Ojo, no escribí, perdón. Bueno, a ver. Habilito para todos, chicos. Vamos, carguen el presente así. Se quedan tranquilos. Esperamos acá. Mientras ustedes cargan el presente, yo termino de hacer esto acá. Esto que está acá, va a servir. Si A es mayor a B. Si A es menor que B. O si A es igual, igual, igual que B. En los tres escenarios, yo voy a escribir lo mismo. Acá y acá. Y digo, si voy a hacer lo mismo en los tres escenarios, no me conviene escribirlo tres veces. Lo pongo afuera una vez y digo el resultado. ¿Y qué es lo que debo hacer ahora? Lo que debo hacer ahora es, como el scope, el scope, scope, de la variable res, permite que se vea desde adentro de este if, desde adentro de este if, y desde adentro de este if, basta con que lo define una sola vez arriba. Está por fuera de las tres if. Por ende, los tres lo pueden usar dentro. Si A es mayor que B, entonces voy a actualizar. Actualizo el inner. ¿Qué cosa? El inner text. Text. Con el texto que yo quiero. Lo mismo voy a hacer acá, lo mismo voy a hacer acá. ¿Ok? Lo pongo una sola vez para acá. Res.inner. Text. ¿Y qué voy a poner acá? ¿Cuál va a ser el texto? A es mayor que B. Eso es lo que voy a hacer. Acá, si es menor, A es menor que B. Y acá, la pregunta es obvia, pero es igual que B. Listo. Pregunta. ¿Esto es un procedimiento o una función? Ya que te expliqué. ¿Qué? 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 ¿Cómo lo respondo? Es un procedimiento. Exactamente. ¿Retorna algo? No, la idea es que retorne un valor para el que podamos seguir trabajando. Exactamente. ¿Retorna algo? No, es un procedimiento. Igual, si vos me preguntás a mí ¿Es un procedimiento o una función? En la diaria, la verdad que es como que es casi indistinto. Quizás una pregunta más de por ahí de un examen es decir ¿La diferencia entre una función y un procedimiento? ¿Cuál es? Bueno, está bien. Es esto. A ver. ¿Funciona o no funciona esto? Vamos a probarlo. Acá tenemos. Esto que 10, 20. Lo puso por acá arriba. Perdón. Quizás me usé el mismo nombre. Vamos a cambiarlo. ¿Resultado? ¿Resultado? No sé. Otro más. ¿Qué sé yo? Tírenme un nombre porque ya hasta ahora no puedo pensar. Me quedan 3 minutos de cerebro. Cálculo. No sé. Comparación. Gracias. Comparación. Venimos acá. Cambiamos resultado por comparación. Y listo. Si no pongo nada ¿Son iguales? ¿Distintos? ¿Mayores? ¿Vacío es igual a vacío? Iguales. Vacío es igual a vacío. Null es igual a null. Undefined es igual a undefined. O sea que son iguales. Ahora. ¿10 es igual a vacío? No. ¿Es mayor a vacío? No. ¿Es distinto a vacío? O sea, acá va a dar un resultado raro. O sea que se lo dejo ahí para que ustedes lo chusmeen. Pero la idea sería 10 es igual a 10 es igual 9 es igual a 10 es mayor A es mayor que B ¿Qué pasó acá? No sé. Puse algo mal. B, A Si A es mayor que B Yo acá me permito hacerle esta pregunta ¿Me falta algo? Cuando hago cuando creo el número Te falta la convección o el número Bien Bien Eso lo hago ¿Lo puedo hacer acá? ¿Lo puedo hacer acá? Uso las dos formas para seguir number Podría usar el más también delante ¿No? Y vuelvo a plantear 9 y 10 Ahora me tendría que decir ¿Qué cosa? Que A es menor que B Bien Ahora sí funciona Si pongo 10 es igual a 10 y si pongo 11 A es mayor que B ¿Cómo lo ven? Parece una pavada ¿No? Es un ejemplo súper sencillo con dos cajitas de textos un botón y un label pero esto que están viendo acá es más o menos lo que van a trabajar en varios varios ejercicios o sea les alcanza para casi hacer todo lo que se les pueda ocurrir obviamente falta falta RISE falta WISE falta WISE cosa que no pudimos ver todavía vamos a ver la clase que viene bueno ¿Ya podemos darle presente al final? Sí ya puede Vanessa Chicos son las 10 no los quiero atosicar más si alguno tiene una pregunta yo lo que hago es corto la grabación los saludo nos vemos el jueves y si alguno tiene pregunta la respondo gracias y hasta después vamos a ver vamos a ver